Bien, introducción a la reactividad. Uno, vamos a anotar acá al margen. Sistema de flechas. Cuando hablamos de un sistema de flechas para representar un mecanismo de reacción, hablamos que vamos a describir el flujo electrónico como de nucleófilo a electrófilo por una flecha completa. Entonces, cuando tenemos la flecha completa, el flujo electrónico va siempre desde el nucleófilo al electrófilo. La flecha completa significa que el nucleófilo ataca al electrófilo. Va a haber una reacción química, una conexión. Entonces, lo que estamos tratando de describir ahí es el ataque nucleofílico. ¿Qué pasa en una reacción radicalaria donde solamente fuese un electrón el implicado? Bueno, en tal caso, si tengo una molécula A interactuando con una molécula B radicalaria, lo que se hace ahí es describir el movimiento en términos de medias flechas, así como un anzuelo. Eso describe entonces la unión de A con B. En ambos casos vamos a tener la formación de un enlace. Pero, en el segundo caso, lo que tenemos es una reacción radicalaria. Nosotros, la mayor parte del tiempo, vamos a estar en esta parte, nucleófilo con electrófilo. O sea, ustedes tienen que ser capaces de identificar un nucleófilo, capaces de identificar un electrófilo, y luego llevar adelante la reacción. El objetivo de esta unidad es que sean capaces de discriminar primero lo macro, una sustitución de una eliminación, y luego los subtipos de reacciones. Son solamente cuatro. Llámese SN1, SN2, E1 y E2. Por lo tanto, ustedes van a tener que describir siempre las flechas del ataque, y también van a tener que describir dónde están los pares electrónicos. En este caso, el nucleófilo es el que porta el par electrónico necesario para el ataque nucleofílico. Bueno, es así ya como vamos a entrar de lleno a nuestro primer tipo de reacción, pero antes de, ya, antes de, ahí tengo sistema de flechas, mecanismo, número 2. ¿Cómo vamos a clasificar todas estas reacciones que vamos a ver? La clasificación de las reacciones. Las vamos a clasificar en dos grandes tipos. Reacciones de sustitución o sustitución nucleofílica y reacciones de eliminación. En el caso de una reacción de sustitución, como el nombre lo indica, lo que ocurre es que se reemplaza un grupo por otro. Por lo tanto, la idea clave en toda reacción de sustitución es la idea de reemplazo. Reemplazo de un grupo por otro. Y en la reacción de eliminación, la idea principal es la formación de un enlace doble. Prácticamente todas las reacciones enzimáticas entran en esta categoría, donde, por lo general, las enzimas que degradan o transforman un sustrato en otro se comportan como nucleófilo, atacan con un residuo al sustrato que actúa como electrófilo. Entonces, hay un reemplazo en que la enzima, por ejemplo, con un residuo de serina o de tirosina, ataca al sitio electrofílico y produce un cambio en el sustrato, por lo general degradándolo, transformándolo en otra cosa. Bien, vamos a seguir entonces. Tenemos esta clasificación. Y, por lo tanto, en el primer caso, tenemos que, cuando hablamos de sustitución, la situación es la siguiente. Un nucleófilo que va a reaccionar con un electrófilo. Y, por lo tanto, aquí la idea principal es que se sustituye el nucleófilo, el grupo X, perdón, por el nucleófilo. No voy a hacer mención a las cargas todavía, simplemente ilustrar este punto. Estamos reemplazando un nucleófilo por el grupo X. Entonces, nuestro sustrato, nuestra molécula que recibe, es el electrófilo. Un reemplazo, una permutación, como lo quieran llamar. Mientras que, en la eliminación, la idea es la siguiente. Tenemos nosotros que, en vez de nucleófilo, vamos a tener una base. Ahora, ustedes dirán, conceptualmente es lo mismo. Hemos visto ya las definiciones de estas moléculas. Una base es una especie que tiene más afinidad por captar protones. El nucleófilo tiene más tendencia a unirse a carbono. Entonces, si me preguntan a mí la sutil distinción, es que nucleófilo, su reactividad consiste en enlazar a carbono. Porque, electrónicamente hablando, una base es un nucleófilo. Pero la base, la reactividad, cuando algo es clasificado como base, su reactividad principal es que la base capta protones. Entonces, en este caso, la base va a captar un protón del electrófilo. Y, por lo tanto, vamos a tener la formación de un alqueno. No voy a colocar todavía cargas, porque van a haber algunas sutilezas dependiendo del problema en concreto que estemos resolviendo. Entonces, lo que me interesa acá es que sean capaces de notar estas pequeñas cosas. Como que la base tomó un protón, se formó un doble enlace, y el grupo X fue expulsado con formación de un doble enlace, un alqueno. Bueno, ustedes dirán, profesor, siempre se forma un alqueno. Bueno, ¿y qué pasa si usted comienza con un alqueno? Va a formar entonces un alquino. Y la sutileza, en el caso de la sustitución, es que simplemente retirar un grupo que vamos a llamar el grupo abandonante, el grupo X, y reemplazarlo por el nucleófilo. No estoy colocando todavía cargas, no estoy colocando si es que el nucleófilo pierde algo más, eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha con los ejemplos concretos. Entonces, número uno, habiendo hecho esta clasificación, ahora entramos de lleno, número uno, reacciones de sustitución bimolecular. Reacciones de sustitución nucleofílica bimolecular. También abreviada como SN2. Bueno, ¿cómo es eso de bimolecular? ¿Qué significa el bi? Cuando hablamos de bimolecular, S2, estamos hablando de que esta reacción es del tipo concertada. Profesor, ¿qué significa concertada? Nos dejan lo mismo. Bueno, concertado significa que tanto nucleófilo como electrófilo interactúan en una sola etapa. De manera armónica, reaccionan de manera concertada. Concertada, ambos experimentan lo que se denomina la colisión efectiva. Entonces, en una etapa se va a producir la colisión efectiva entre las dos especies. La segunda característica de la reacción de sustitución nucleofílica bimolecular es que es una reacción que ocurre sobre carbonos con reducido impedimento estérico. Cuando hablo de que ocurren sobre el carbono, me refiero a sobre el carbono electrofílico. ¿Ok? Lo dejo expresamente escrito ahí. Ocurren sobre el carbono electrofílico. Un carbono con bajo impedimento estérico para que sea golpeado por el nucleófilo. Otra característica de las reacciones SN2 es que si ahora vamos al medio en el cual ocurren se favorecen en medios polares apróticos. Cuando hablamos del medio me refiero a el disolvente. El disolvente de la reacción tiene que ser un disolvente de tipo polar aprótico. Para que nosotros hagamos esta reacción en el laboratorio, en un reactor, en un balón de reacción, en un sistema de reflujo, en un tubo a presión, etcétera, de las múltiples formas en las cuales podemos hacer reacciones de este tipo, hay que escoger un disolvente que sea aprótico. Por ejemplo, el agua no sería un buen medio. El etanol no sería un buen medio porque es un disolvente aprótico. Bueno, pero ahí yo sé que puede que tengan un vacío respecto a la formación previa en ese sentido, entonces hagamos una pequeña lista de disolventes. Los disolventes, cuando hablamos de polares, los podemos clasificar en apróticos o apróticos. Voy a nombrar los más comunes. Y por otra parte podemos tener los apolares. No pretendo hacer una lista exhaustiva de todas las posibilidades que hay para la síntesis orgánica, pero sí de los disolventes más importantes. Entonces, cuando hablamos de un disolvente prótico, se nos viene inmediatamente a la mente el agua, porque el agua tiene protones polares capaces de interactuar mediante puentes de hidrógeno con el reactivo. Entonces, aparte de agua, cualquier otro alcohol dentro de los alcoholes más comunes tenemos el metanol y el etanol. Hay otro más, por supuesto. Podemos ocupar solventes de cadena larga. Incluso, ya cuando necesitamos inyectar más energía al sistema, podemos ocupar pentanol. y más allá de eso es poco común porque si uno ocupa un disolvente uno puede pensar y si yo ocupo un alcohol de cadena más larga todavía mejor, tienen mayor punto de ebullición, pero ya más de 8 carbonos no es bueno porque se vuelven sólidos, entonces no tenemos un medio donde agitar. Pentanol es un disolvente polar de alto punto de ebullición dentro de los alcoholes. Hay otros de mayor punto de ebullición ya que sean próticos. Por ejemplo, ¿qué otro disolvente prótico se les viene a la mente? Sin duda alguna creo yo que se les va a venir a la mente cualquier ácido carboxílico. Aquí están las preguntas de concepto para la siguiente prueba. Ya, si esto no es porque sí. Bueno, ácido carboxílico, por ejemplo, ácido fórmico, ácido acético, dentro de los más reconocidos. Aquí tengo el ácido fórmico y aquí abajo el ácido acético. Sin duda alguna, en el caso de los ácidos se emplean cuando no intervienen con la reacción que estamos llevando a cabo. Si ustedes tienen una reacción donde el reactante es sensible a la presencia de un ácido, no se puede emplear un ácido como disolvente. Otros solventes polares, insisto, no voy a dar una lista completa, pero estamos aquí mencionando los próticos en particular. Podría servir también algún disolvente que tenga un tiol, aunque es menos común. Y vamos a cerrar la lista ahí, yo creo. Ya estos son, sin duda, los más importantes dentro de los próticos. Vamos a cerrarla ahí. Dentro ahora, vamos al otro lado de los apróticos. Son aquellos que no van a tener un protón polar capaz de establecer puente de hidrógeno con el sustrato y por lo tanto tenemos, por ejemplo, dentro de los más comunes, acetona. A ver, ustedes que ya saben leer estructura orgánica o deberían, ¿cuántos carbonos tiene la acetona? Muy bien, porque en cada vértice hay un carbono. ¿Y cuántos hidrógenos tiene el 3 y el otro lado? Muy bien. Entonces, tenemos que la acetona es un C3H6 oxígeno, pero no tiene protones unidos a heteroátomos. Eso es un disolvente polar. Cuando hablamos, perdón, de prótico, en el primer caso, prótico era un heteroátomo con un protón. Por ejemplo, un H. Ahora ustedes dirán, ¿y un NH? También, bueno, ahí se nos pasó. Dejémoslo anotado en la lista anterior. Si usted tiene, por ejemplo, una amina, las aminas también son próticas. Cuando tienen protón polar. Ejemplo. Esta que está acá sería la diisopropil amina. Profesor, ¿por qué da ese ejemplo tan complicado? Bueno, uno más simple. Amoníaco simplemente. NH3. En el caso de la diisopropil amina, el primero que escribimos acá, cuando los nitrógenos tienen cadenas muy cortas, son aminas volátiles. Por eso que puse esta que sí se emplea como disolvente porque tiene un peso molecular mayor, más interacciones intermoleculares, ese es líquido a temperatura ambiente. Pero, por ejemplo, si yo hubiese puesto acá metilamina, la metilamina pura es volátil, entonces nos sirve como disolvente a menos que uno la mezcle con agua. Se vende, de hecho, también mezclada con agua. Y abajo el amoníaco puro ese es líquido a temperatura ambiente. Entonces, un heteroátomo con un protón, eso es un protón polar y tenemos en esos casos disolventes polares próticos que pueden establecer interacciones de puente de hidrógeno con el sustrato como ya vamos a ver. Dentro de los disolventes apróticos acetona es muy empleada, pero también tenemos otras alternativas, por ejemplo, dimetilsulfóxido, lo voy a escribir primero, o DMCO. Entonces, lo encuentran parecido a la acetona sin duda alguna, pero, a diferencia de la acetona, este es piramidal. Tiene ahí un par electrónico, no es trigonal plana, como la estructura de la acetona, este es piramidal porque a la azufre le sobra un par electrónico sin compartir. El dimetilsulfóxido tiene un elevado punto de ebullición y por lo tanto sirve para inyectar mucha energía en el sistema. Otro disolvente, dimetilformamida. Todo esto que estoy mencionando son solubles con agua. Y ahí hay un nitrógeno que tiene un par electrónico. Profesor, pero ahí hay un protón. Sí, pero cuidado, ese hidrógeno que está ahí en la estructura, el hidrógeno de la dimetilformamida, no es un hidrógeno polar. Lo vamos a marcar. ¿Por qué no es polar? Porque está unido a qué cosa? A un carbón. Entonces, no está unido a un heteroátomo, por lo tanto, no es un protón polar. Entonces, acetona, dimetil sulfóxido, dimetilformamida, están dentro de los más importantes como disolventes polares de tipo aprótico. Y dentro de los apolares son aquellos que no generan un fuerte momento dipolar en su estructura, no hay presencia de algún heteroátomo, si es que la hay, el efecto del heteroátomo en la estructura es muy pobre. Entonces, dentro de los apolares tenemos hexano CH3 y son 6 carbonos, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super apolar, un líquido a temperatura ambiente, no tiene ninguna clase de heteroátomo en la estructura, pero aunque lo tengan, por ejemplo, los éteres son super apolares, ¿como cuál éter? Como el éter dietílico. ¿Pero tiene un oxígeno? Sí, pero no es un oxígeno con un protón, ahí no hay OH en la estructura, son super, super apolares, hexano, éteres, también algunos éteres, son bastante apolares e invisibles con agua, por ejemplo, el acetato de tilo, yo lo clasificaría acá porque el acetato de tilo, acetato de tilo es muy poco polar. Tiene un éter en la estructura, luego CH2, CH3. ¿Pero hay oxígeno? Sí, pero no tiene un protón polar, volvemos al mismo punto, y es invisible en agua, el acetato de tilo no es soluble en agua. ¿Algún otro que se les venga a la mente? Por ejemplo, cloroformo, CHCl3, otra vez hay un protón, pero no está unido a nada, heteroatómico, sino un carbono, diclorometano, entre otros. Entonces, la prueba, si es que hay alguna pregunta de concepto y hay alguna molécula nueva, espero que con esto sean capaces de clasificar la estructura porque ya tienen aquí un panorama de lo que es polar, de lo que es prótico, de lo que no es prótico y de lo que es apolar. Entonces, si aparece de repente un solvente nuevo, ustedes van a poder clasificarlo en base a lo que aquí estamos diciendo, ¿ya? Y otros van a aparecer dentro de los ejercicios que vamos a desarrollar a continuación. Entonces, eso respecto a la reacción SN2, vamos al tiro al mecanismo. Ahora tenemos que ver por lo menos tres cosas. El mecanismo de una reacción, tenemos que entender cómo es la cinética de la reacción y tenemos que entender la termodinámica de la reacción y sin duda alguna varios problemas de encontrar el producto y de trazar el mecanismo. Ya, vamos para allá. Entonces, terminan de anotar para poder ahora pasar a ejercicios concretos para poder ver los mecanismos. Reacción SN2. ¿Cómo es entonces el mecanismo SN2? Consideremos el siguiente ejemplo. Vamos a hacer la reacción entre hidróxido de sodio más bromometano, CH3BL. Como el bromometano es un líquido a temperatura ambiente, podríamos prescindir del uso de un disolvente. O sea, ¿cómo es eso? Podría ser bromometano puro con hidróxido de sodio sólido o dispersado en agua si es que es una disolución de hidróxido de sodio. Si no, habría que ocupar algún disolvente que no sea aprótico. Y como producto, entonces, aquí es donde ustedes van a trabajar y van a pensar en la prueba y van a clasificar primero las dos estructuras y tenemos que el hidróxido de sodio, lo primero acá, es un compuesto iónico donde el grupo hidróxido, el hidróxido, el hidróxido, este es el hidróxido propiamente tal, el OH-, el anión hidróxido, y el anión hidróxido es el nucleófilo. ¿Por qué? Porque tiene pares electrónicos sin compartir y tiene carga neta negativa. Entonces, este es el nucleófilo. Por otra parte, el bromo metano, la estructura del bromo metano es una estructura de tipo, ahí ustedes ya son expertos en hibridación, eso es un carbono ESP, vamos, yo sé que ustedes pueden, si tiene cuatro enlaces, ESP3, ¿no es cierto? Ya es un tetraedro ESP3 y tenemos que él es el electrófilo por cuanto el bromo ejerce un efecto inductivo, polariza la molécula, el bromo tiene un delta menos, el carbono tiene un delta más, entonces, el carbono corresponde al sitio electrofílico por excelencia, mientras que el bromo está polarizado negativo. Entonces, tenemos que esta molécula está polarizada, tenemos que el carbono es un delta más, entonces, el carbono que está ahí corresponde al sitio o al átomo electrofílico. él, por lo tanto, va a recibir el impacto del nucleófilo, entonces, la flecha, ¿en qué sentido va? Del nucleófilo al electrófilo, se produce el golpe, la colisión efectiva, con ruptura simultánea, de forma heterolítica, del enlace carbonobromo. Este enlace, recuerden que es un enlace sigma, ¿ok? Por lo tanto, de tipo sp3 directo conectado al sp3 del bromo, y se rompe heterolíticamente. Tenemos ahí, entonces, una ruptura heterolítica, asimétrica. Cuando digo heterolítico, significa que es asimétrico, que los dos electrones se van sobre el átomo electronegativo, en este caso, el bromo. Y por otra parte, el ataque nucleofílico es un ataque, entre comillas, de tipo anti. O sea, es un ataque en 180 grados respecto al átomo de bromo. No puede golpear por el frente, porque por el frente está el bromo. Rebotaría con el bromo. Entonces, por lógica, el anión tiene que golpear al carbono por la parte posterior en 180 grados respecto al bromo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Fruto de este ataque, se va a formar un estado de transición donde lo que tenemos es esto. En un estado de transición tenemos que se dibujan los enlaces que se están formando y los enlaces que se están rompiendo. Entonces, en un estado de transición, que no siempre lo vamos a dibujar, pero en este caso es importante, se muestra que el enlace oxígeno carbono se está formando, el enlace carbono bromo se está rompiendo. Podemos ver el estado de transición, lo pueden ver ustedes con un microscopio, a ustedes les encanta el microscopio por su formación biológica, pero no, no existe ningún microscopio con el que ustedes puedan ver esto, ni nunca va a existir. Esto es un concepto abstracto, la evidencia da indicios de que así debe ocurrir, pero no es algo que podamos ver directamente. ¿Qué configuración espacial tiene este estado de transición bipiramidal? Entonces, como podemos ver, se está rompiendo el enlace carbonobromo, se está formando el enlace oxígeno-carbono. Bueno, este estado de transición es un estado de transición donde está ocurriendo la inversión de la configuración del carbono. inversión de la configuración del carbono. ¿Cómo es eso? A este proceso se le llama también inversión de balden. El carbono tetraédrico, el tetraedro se está dando vuelta, literalmente, o sea, si el carbono fuese quiral, su quiralidad estaría invirtiéndose. Fruto de esto vamos a tener que el hidroxilo queda unido por la otra cara. Entonces, si dibujamos esto sería dado vuelta el tetraedro. El tetraedro se ha invertido y se ha liberado un bromuro. Y el sodio quedó como cation espectador. No participa en la reacción. Estaba al principio, permanece hasta el final. Ahí tenemos la igualdad de carga. Por lo tanto, hemos formado un metanol a partir de bromometano. Vamos a trazar ahora un resumen esquemático de cómo ocurrió esta reacción. Esta reacción fue del tipo reactante, estado de transición, productos. Desde el punto de vista cinético, ahora nos tenemos que preguntar en esta reacción la velocidad de reacción. ¿De qué depende? La velocidad de la reacción va a depender de la concentración de nucleófilo y la concentración de electrófilo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si aumento yo la concentración de nucleófilo? Aumenta la probabilidad que las moléculas choquen en el espacio. Si aumenta la concentración de electrófilo, aumenta la probabilidad que las moléculas choquen en el espacio. Entonces, la velocidad se puede definir como la constante de velocidad por la concentración molar de nucleófilo por la concentración molar de electrófilo. Contra más concentrada esté la reacción o en otras palabras, contra más concentrado sea el medio de reacción mejor. La velocidad de reacción aumenta. Va a ser más fácil, voy a obtener más producto. Estas reacciones hay que hacerlas lo más concentradas posibles, o sea, en un pequeño volumen la mayor cantidad de moléculas que logren estar disueltas. Porque para que haya reacción ¿cómo tiene que estar esto? Disuelto. Los reactantes tienen que estar disueltos en el medio. Eso que tenemos ahí y es la ley cinética. La R reactante, acá tengo que, los reactantes se están transformando a través de un único estado de transición en productos. Ya, y B acá es la velocidad de reacción es igual a K, esta es una K de constante de velocidad, esta es una K minúscula. Esto es entonces la ley cinética. ¿Qué es la ley entonces para toda SN2 esa es la ley cinética? Bueno, específicamente acá la velocidad de reacción es igual a una constante por la concentración de hidróxido de sodio que empleemos por la concentración de bromometano, concentraciones molares. Contra más empleemos de uno y del otro, mejor. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede? Primero, ¿qué sucede si la concentración de hidróxido de sodio aumenta al doble? Si la concentración de hidróxido de sodio aumenta al doble. Bueno, yo les voy a hacer el razonamiento matemático, pero ya el sentido común les dice a ustedes que si la concentración de hidróxido de sodio aumenta al doble, la velocidad aumenta al doble. Ya, pero como matemáticamente, ya si uno tuviera un número que no fuera tan evidente y variando los dos al mismo tiempo en distinta cantidad, ustedes proceden de la siguiente forma. Tenemos que la velocidad de reacción inicial, la velocidad inicial, ¿no es cierto? La velocidad inicial es igual a la constante K por la concentración de hidróxido de sodio, ahí ya, volvamos a escribirlo completo, ya, por la concentración de bromometano. Pero si la concentración aumenta al doble, voy a tener que la velocidad final, la velocidad final va a ser la concentración por, ¿no es cierto?, la concentración de hidróxido de sodio ahora aumentó al doble, entonces, aquí yo te voy a poner un 2, la concentración de hidróxido de sodio ahora es el doble, y la de bromometano constante por CH3B. Da lo mismo donde coloquemos el 2 porque, ¿no es cierto?, esto es multiplicación. Entonces, tengo velocidad inicial, tengo velocidad final, ¿ok? Entonces, lo que es constante en ambos casos es siempre la constante del proceso, ¿ok? La constante cinética no cambia. Por lo tanto, si yo igualo estas constantes, tenemos que, a ver, pero para que a todos les quede claro, tenemos que en el primer caso la constante K minúscula, ya eso es una K minúscula, a ver, lo voy a exigir, y se confundía con R, la voy a escribir así, una K nomás, K es igual a la velocidad inicial dividido por concentración de hidróxido de sodio por concentración de bromometano. Y en el segundo caso, la K es igual a la velocidad final dividido por la concentración de hidróxido de sodio multiplicado por 2 por la concentración de bromometano. entonces ahora lo que podemos hacer es decir que ambas K son iguales y por lo tanto, si ambas K son iguales, tengo que la velocidad inicial dividido por la concentración de hidróxido de sodio por la concentración de bromometano es igual a la velocidad final dividido por, no es cierto, dos veces ya la concentración de hidróxido de sodio y la concentración de bromometano. Ya, me disculpan lo latero de esto, yo sé que ustedes dicen sí, pero aumenta el doble. Ya, pero si en la prueba yo les doy distintos números, aquí les estoy entregando un método sencillo, simple, esto es algebra básica para que de ahí reemplacen y vean en cuánto cambia la velocidad de reacción. ¿Qué va a ocurrir acá? Esto con esto se cancela, esto con esto se cancela, entonces tenemos que la velocidad final es igual a dos veces la velocidad inicial. O sea, si aumentamos la concentración de hidróxido de sodio al doble, la velocidad final aumenta al doble. Entonces, como parte B, ustedes van a resolver lo siguiente, ¿qué pasa si yo aumento al doble la concentración de nucleófilo y aumento al doble la concentración de electrófilo? C, ¿qué pasa si yo aumento al cuádruple la concentración de nucleófilo y reduzco a la mitad la concentración de electrófilo? ¿Se fijan? Y ahí ya estoy colocando otros números, entonces, ustedes van a resolver esos dos en sus casas. Ya, reemplacen los números y se van a dar cuenta qué pasa con la velocidad de reacción si uno comienza a jugar con las concentraciones. En el primer caso, simplemente decir que, dado que los dos términos están aumentando, la velocidad va a aumentar. Y en el segundo caso, ah, bueno, vean ustedes ahí, ¿qué va a pasar? Ya, yo sé que se van a dar cuenta rápidamente qué es lo que pasa entre esos valores numéricos. Bien, vamos ahora a el diagrama de energía. Diagrama de energía. Ah, claro, el primer ejemplo quiere decir que si no decimos nada, esa concentración permanece inalterada. ¿Ok? Por eso que no hay ningún valor numérico. ¿Ya? Bien, diagrama de energía o el diagrama que describe la termodinámica de la reacción, el diagrama termodinámico. Recuerden que la cinética describe la velocidad del proceso, la termodinámica, la energía del proceso. Entonces, esto es bastante simple, de nuevo, yo no se les va a pedir a ustedes en la prueba que hagan una descripción cuantitativa de esto, sino cualitativa, donde tenemos que la energía a través del tiempo transcurre de esta manera. Teníamos que el diagrama era reactante de manera concertada en una etapa dio origen a los productos, o sea, solo hubo un estado de transición, un único, creo que es ET1, un único estado de transición. Resulta que los estados de transición siempre corresponden a máximos energéticos. Es un máximo de energía. Entonces, los reactantes se transforman en productos a través del tiempo, pasando a través de un máximo de energía el estado de transición 1. Por lo tanto, la curva que describe esto sería una curva que ascienda hasta llegar al máximo para luego dar origen a los productos que son el mínimo de energía y tenemos acá que esto que tenemos acá es la energía de activación, es la energía que se requiere para que la reacción proceda. Tenemos que inyectar una energía que nos permita llegar a ese máximo energético. ¿Qué ocurriría en una reacción, no en esta, pero otra reacción donde hay un catalizador, por ejemplo? Ahí introducimos un concepto nuevo. Cuando uno tiene un catalizador, voy a maximizar el diagrama, cuando uno tiene un catalizador, lo que ocurre es que el catalizador traza otro camino de reacción con una energía de activación menor. Entonces, yo aquí voy a tener un estado de transición 2. Entonces, eso que estoy describiendo ahí, que a ustedes como biólogos les es bastante útil entender esto, sería un estado de transición mediado por la presencia de un catalizador. Cuando hay un catalizador, repito, lo que ocurre es que el catalizador describe un camino de reacción diferente al camino de reacción de la reacción inicial. No es que el catalizador simplemente reduce la energía necesaria para que el proceso se lleve a cabo, sino que al interactuar él con las moléculas está llevando el transcurso de la reacción por otro camino químico. Hay otras reacciones, otros enlaces que se forman, que se rompen, que se regeneran finalmente porque un catalizador se regenera. Esto es lo que hace una enzima. Las enzimas bajan la energía necesaria para que las moléculas se transformen en otra cosa a través de un proceso que ocurre en la cavidad enzimática, la cavidad catalítica de la enzima. Bien, ese sería entonces el diagrama de energía. Vamos ahora a la parte visual porque yo recién les dije que para que esto ocurra el requisito es que el electrófilo tiene que tener un bajo impedimento estérico. Entonces, nos alejamos ahora un segundo y esta reacción, la SN2, ocurre principalmente en en carbonos primarios y máximos secundarios. Principalmente en primarios. En secundarios ya empieza a ponerse difícil el asunto. Los carbonos primarios son aquellos donde ocurre la reacción SN2. Cualquier carbono primario, bueno, técnicamente sí, pero el papel aguanta mucho. En la práctica va a depender del grado de impedimento estérico que tenga el carbono. Vamos entonces a la parte visual. Entonces, para poder entender esto de manera visual, vamos a dibujar una molécula. Bien, entonces acá está la estructura del bromo metano que estábamos hablando recién. ¿Dónde tenemos que el carbono tiene que ser impactado? ¿Por dónde? ¿Por acá donde está el bromo? No, porque rebotaría con el bromo. Tiene que ser por la parte posterior. Entonces vamos a girar la imagen. Y ahí ustedes pueden ver que el carbono está accesible a ser golpeado por el nucleófilo. Si esto lo maximizamos ahora, y lo llevamos a una proyección un poquitito más realista, entonces, ¡ah! El carbono no estaba 100% expuesto. Aquí vemos que sí tiene una superficie expuesta, pero no completamente porque están los átomos de hidrógeno. Pero esto ya es muy expuesto. O sea, este carbono, ahora si yo lo giro, ahí está el bromo, como ustedes pueden ver, no puede el nucleófilo ingresar por donde ya está el bromo. El grupo abandonante tiene que salir y para eso el carbono tenía que ser golpeado por la parte posterior, por el hidróxido, para que de esa manera salga el bromo y se produzca la inversión de Valdez, la inversión de la configuración del tetraedro. ¿Qué pasa si vamos reemplazando un hidrógeno por otra cosa? Por ejemplo, transformemos el carbono en un carbono primario. Entonces, si lo transformamos en un carbono primario, sería colocar un carbono más en la estructura. Ok, con un carbono más tenemos eso. ¿Cuál de los dos es el carbono que va a ser atacado? ¿El de arriba o el de abajo? Ya con un carbono más les hice dudar. ¿Cuál, perdón? Miren, el carbono que es atacado es aquel que tiene el grupo abandonante, o sea, el carbono electrofílico, el carbono que tiene el delta positivo sobre él, es siempre el carbono con el halógeno. Entonces, este carbono, el carbono superior, es el que va a ser atacado. Y si ahora giramos, ustedes dirán, bueno, se ve que está expuesto. Fácil el ataque. Sí, es relativamente fácil, pero ya la superficie es menor. Entonces, el punto es ese. Contra más cosas tenga ese carbono unido, su superficie, que es esa, que la vamos a destacar en amarillo, se ha visto ahora reducida. Quería marcar el carbono y no me deja. El punto es que ahí ustedes ya ven que esto está obstruido por la presencia de un grupo metil adicional. ¿Qué pasa ahora si, vámonos al tiro al otro extremo, si es un carbono terciario? Sin protón. Solo metil y el bromo. Vamos entonces a la proyección. Lo giramos ahora. No sé cuál es el carbono que va a ser atacado. Este es el que tiene el bromo unido a él. Maximo y sémolo. En esta proyección es súper engañoso porque todavía se sigue viendo súper expuesto el carbono al ataque del hidróxido de sodio. Entonces, si lo giramos ahí, tendría que entrar por aquí el hidróxido, golpear y salir el bromo. Y desde atrás se ve que está expuesto. Pero, al ver ahora la proyección esférica, vean, ahí está la superficie. A ver, volvamos a la proyección ahora de líneas. Es que lo puedo marcar previamente ese carbono. Ahí está en amarillo. Ahora sí. El carbono electrofílico, perdón. Lo que queda ahora de superficie es paupérrimo. Tenemos que hay un pequeño triángulo accesible ahí, pero si ustedes giran esto... Perdí el color ahí, pero miren, al girar... Tiene que salir este bromo. Y esto está completamente tapado. Entonces no va a ocurrir la reacción. ¿Ya? Sí. Sí. Toma el puesto por donde golpeó. Esa es una excelente analogía. Ya así que... Paténtela. Muy buena la idea. Como una bola de billar, dice acá la compañera. Claro que sí, pues como una bola de billar que golpea una y sale el bromo expulsado. Pero el bromo sale expulsado y el hidróxido queda pegado en la cara de atrás. Entonces el tetraedro se invierte. Se produce la inversión de Valden. La inversión de la configuración. Entonces, en la prueba, ya más que hacer grandes reacciones con esto, se les va a dar algunas moléculas para que ustedes determinen qué tipo de reacción es, que la puedan clasificar, que puedan determinar si es que es o no favorable el proceso. Por ejemplo, carbono terciario no, porque está lleno de impedimento estérico. Bien, creo que con eso ya ayuda bastante para poder entender la reacción. Vamos a algunos ejemplos ahora en el papel. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.